¡Suscríbete! Ya está buscando el volumen, pues que no le enseñe a esto Es una tele con botones, no entiendo ¿Qué pasa señor? Y ya estamos llegando al Facebook Live ¿Cómo están amigos? A todas las 60 personas que se están conectando Déjenme nomás pongo el... ¡Ah cabrón! ¡Perdí el audio! Igual perdí audio, ya, 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 ya Saludos a Pau de Smith Recibanlos, en lo que pongo los links Saludos Estamos a tres minutitos ya para empezar A Andrea Gutiérrez, perdón Ahí, a ver, ya Arriba Río Verde ¿Dónde es Río Verde? ¿En qué estado es Río Verde? Río Verde A ver, geografía A ver Río Verde, Río Verde, Tamaulipas Río Verde, Tamaulipas No, como no me escucho, ¿me escucho? Ya, no me escucho Saludos de Ensenada, Luis Alejandro Franco Vamos a ir a Ensenada No, no vamos a ir a Ensenada Ah, es cierto, no vamos a ir a Ensenada Flor de Guanajuato ¿Qué es eso? Todo lo dije, todo lo dijo mal Es como una flor de la abundancia ¿Qué? Vamos de Ensenada, pero es secreto, pues ya lo dije Entonces no vamos Estoy preparado, va a estar bien divertido Os mando bien amigable el día de hoy Oye ¿Qué le pasa? Está enojado, está enojado, hombre ¿Qué le pasa a mi tía? ¡Ah, no carga mi compu! ¡Ah! Por favor, Víctor Bueno, por mientras se conecta más gente Les voy a cantar Hijo de la Luna Dale, dale, dale No, sí, dale Un poquito Saludos desde Nueva York Cinco párrafos Saludos hasta Nueva York Riberle San Luis Potosí Ricky ¿También vamos a San Luis Potosí, Víctor? Riberle San Luis Potosí Eso dije Gracias Aquí está Tamaulipas Aquí está Tamaulipas, baboso Dije San Luis Potosí Saludos desde Guanajuato No pierde Ya no venden los cilindros del Pulso No sé ¿Qué anda con la tienda, Ricky? Están preguntando de los productos de la tienda La tienda está en hold ahorita, ¿no? Vamos a hacer una nueva tienda Vamos a hacer una nueva tienda Más padre Con más productos Más cara Más caro todo Más cara, pero con cilindros Entonces se puede ganar Exacto, vamos a hacer una nueva tienda Para el Pulso de la República Con cincuenta por ciento Aumento en los precios Para que ustedes Cincuenta por ciento menos players Desde Portología Para poder pagarle a GAP Cobra demasiado Es bueno, cobra Que ya es Que ya es demasiado Cobra, que ya es demasiado ¿Verdad? Hoy estamos estrenando Un nuevo presentador Un nuevo presentador En el lado de la República ¿Por qué no se publica? Dice alguien Si me saludan culeros Pues no, fíjate Pues no, fíjate Un minuto Ah, dice Me llamo Flor Y soy de Guanajuato Pensé que Flor de Guanajuato Era como Flor de Vaca O algo que se estaba Anunciando Aquí no respetamos cánones Ni protocolos De lo que un programa debe de ser Estamos libres De ataduras Historias que valen la pena Ser contadas Con completa libertad editorial Estás en la una La radio de la República Chumel Torres Víctor Hernández Y Osvaldo Casares El peor noticiero de México Ahora en radio Señora bonita Mi amigo amo de casa Deje de derramar esas lágrimas Los chamacos ya regresarán A la escuela pronto Recuerde que nada Nada es eterno Y mejor Súbale al radio Y acompáñenos Que ya va a empezar El momento del comentario Con jiribilla El momento De la noticia platicada El momento De cambiar ese No se que pasa Por un Ah Ya se que pasa La radio de la República El peor noticiero de México Ahora Ahora también en radio Queda con ustedes El señor Chumel Chumelito Chumelote Torres Bravo Que gran intro Que gran intro Que gran intro A la voz romántica Y sensual De Gabrielo Gabrielo Mimi ¿Cómo están? Señora bonita Señora amo de casa Bienvenidos Ya es la una de la tarde Ya es martes Sabe usted En donde están sus hijos Que no le importe Relájese media hora Y escuchen las noticias Aquí En su radio Diga si en radio Y confianza En su radio En la radio de la República El peor noticiero De México Ahora en radio Y me acompañan como siempre Nuestro equipo Víctor Hernández Osvaldo Casares Amigo Ricardo Choche El equipo técnico Que nos acompañan Radio Fórmula Como siempre Los amamos chicos Y pues vamos con las noticias Hoy empezamos con la noticia Hijo A mi si me Si me Te agacho Si la verdad es que a todos ¿Va que si? Pues si señora bonita Hoy amanecimos con la noticia De que se nos fue Mi viejito santo No No es AMLO Yo tengo otro viejito santo Este si es santo Exactamente Este si es santo Nos referimos a El caricaturista Eduardo del Río García Mejor conocido Por todo el mundo Como El maestro Rius Esta mañana A la edad de 83 años En Tepoztlán Morelos Este un lugar Mágico Para una persona Mágica Como el maestro Rius Así es El caricaturista Humorista Y escritor mexicano Rius Nació en 1934 En Zamora Michoacán Un lugar bastante conservador Para ser una persona Tan liberal como él Y desde joven Tuvo la inquietud De lo que pasaba en México No era correcto Por lo que con el poder De la tinta Logro plasmar En sus historias Su verdad Así es Todos conocimos Este historietas Como los agachados Los super machos Diccionario de la estupidez humana Orozco Postarot Y otras Tomadas de pelo La basura que comemos Herejes Ateos y malpensado Y filosofía para principiantes Entre muchas Muchas obras Tiras cómicas Participación Más de 100 libros Y era periodista Caricaturista Sí Crítico O sea era un machín 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 de los mexicanos Que ya no hay Diosito Llévate a muchos De mis compañeros de Radio Fórmula A Ríos Este Fíjate que a mí me pasa Que como una onda Mucho más personal Eh cuando Cuando yo inventé El pulso de la república Ya en el 2012 Ríos fue una de las razones Este para Para crearlo así O sea basado Como en su comedia En su humor El libro de la historia De la república Es una Un intento No un intento Bastante chafita De hacer De hacer un Ríos Porque este señor Fue un fuerte crítico Del sistema político mexicano De las instituciones Y colaboró en Periódicos Este como el universal Ovaciones Proceso La prensa La jornada Creó el mismo revistas De humor político Como la gallina Marca diablo La garrapata El chahuisle El genial Chamuco Y los hijos del averno O sea Ríos era un machín Entre las historias Padres que les puedo contar Es que cuando él celebró Cuando él celebró su aniversario De carrera Creo que era el 50 aniversario De su carrera Me mandó un libro A la casa Firmado Y decía Chumelito Ojalá un día podamos platicar Este Tú y yo Y por desgracia No No vamos a poder hacerlo En esta vida Pero señor Don Ríos Seguramente lo haremos En la siguiente Donde usted estará muy feliz Sabiendo Teniendo la razón De ver si era ateo o no Entonces yo creo que San Pedro está ya Firmándole la copia De su libro Del chahuisle Y los hijos del averno Pero vamos con otro viejito Este Vamos con otro viejito Un poquito más enojadito Menos Menos Más católico Más católico Fíjate Menos viejito Menos viejito Más enojón Más enojón No es tan divertido Y estamos hablando Evidentemente De mi nevado de Toluca Pero Es el viejito Más enojado Pero es el nevado de Macuspana Es el nevado de Macuspana Hay que decirle ya Y es que de verdad Hay que cuidarlo ¿Qué les he dicho? Que no le hagamos pasar corajes Y ahí van a Ahí están vendiendo ustedes El petróleo Y el señor Que puro coraje Pura embolia Pero como siempre Él Estaba diciendo Que van a hacerlo perder En el Edomex Pero como siempre Él no se va a dejar Y es que en vísperas De que el Instituto Electoral Del Estado de México Le entregue la constancia de mayoría A nuestro sintético favorito Nuestro replicante A nuestro A nuestro ex máquina favorito Alfredo del Mazo El candidato Sempiterno Es decir Andrés Manuel López Obrador Difundió Obviamente porque ahora es youtuber Un video En el que presenta Una serie de testimonios Obviamente Que presunta Son pruebas Del fraude Acontecido En las recientes elecciones De junio Setarlo un ratito Lo lograron poner corbata Ya es ganancia Y setarlo Está padre A mi me gustaba Más parado En la biblioteca Con su guayaberita Yo digo que si Si se tardaron Digo porque ya Digo cuánto tiene que pasar la elección Yo creo que esto Bueno Siempre lo hacen al último Para que digan No ya no es tiempo Y lo va a hacer su derrinche Exacto Entonces Manuel López Obrador Presidente de Morena Y representante de Dios en la tierra Este Para muchos chairos Hay que respetar para Plaqueta Un saludo a mi querida Tamara A Antonio Tolini Este sí que es morenista Es morenista A Tolini también Este es un feligrés Este Pues él presentó Lo que llama Pruebas del fraude electoral En las elecciones En el Estado de México Por lo que pidió nombrar Inmediatamente A la maestra Delfina Gómez No se diga más Fíjate Como gobernador electa O sea Están haciendo un Te acuerdas Cuando hizo el presidente legítimo Gobernador legítimo Yo creo que En el fondo Disfruta que pierden Disfruta como Por fin voy a aparecer La de Pex Sí 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 Dijo En el video Dijo Luego de las elecciones En el Estado de México Mandamos a hacer una investigación En cinco distritos En donde hubo Más falsificación Más fraude electoral Donde se compraron Más votos Donde se traficó Con la pobreza Y participación Y participaron Jóvenes universitarios Dijo Amblo Esto lo dijo como en Dos horas Participaron jóvenes universitarios En el fraude Así es Se traficó con la pobreza Y participaron jóvenes universitarios Así A ver a ver Aclaro No bro Necesito tu maraca ¿Cómo estuvo? A ver vamos a ver con Dios Participaron jóvenes universitarios En la investigación Y en la recabación Ah ya decía yo Ya estaba saliendo Este Antolini Con el machete Ahí para ¿Dónde están los universitarios? Antolini Guarda ese Esa arma Pusto cortante Todo está bien Estos cinco distritos A los que se refieran De Manuel Son Y no son Albures Tejupilco Atlacomulco Ixtlahuaca Valle de Briago Digo de Bravo Y Gilotepec Amlo agregó también Que tiene varias horas De entrevistas Y testimonios Y que irá presentándolas A lo largo del día De hoy y mañana Así que prepárense Va a ser un día muy largo Para el viejito Va a dormirse después De las siete de la tarde Va a ser un día Intenso Andrés Manuel Dice que en el video Que estos testimonios Se entregarán A las autoridades electorales Del Estado de México A los consejeros del INE A los magistrados Del Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Todos van a ponerlo En su máquina invisible Para que se demuestre Que no hubo elecciones En estos cinco distritos Y claro que sí En esta bolsa mágica Entonces que se deben Anular las elecciones Y debe reconocerse El triunfo de la maestra Delfina Gómez Inventora de la delfinanterapia Y próximamente Gobernadora electa Del Estado de México Electa por el dedo de Dios Por el dedo de Dios El dios de los chairos Andrés Manuel López Obrador Y nos vamos A una Hablando de Fíjate de chairos A la UNAM A la máxima casa Sigamos ese olor Sigamos esa Sigamos esa tela De pachuli Y de enervantes Y ahí llegamos A las islas De la UNAM En donde Ayer Ayer pasó una Onda bien Bien fea Porque si estuvo Gacho para Muchos estudiantes Que aspirantes A la escuela Media superior Aspirantes Más que nada Muy aspirantes Es lo que se necesita Para estar en la UNAM Dice Ayer se publicó Un comunicado En el que La Universidad Nacional Autónoma De México La UNAM Nos cuenta Que detectó Un error En los exámenes De la Comisión Metropolitana De Instituciones Públicas De Educación Media Superior La Comipans Cuyos resultados Fueron dados A conocer Apenas El 5 de marzo Es decir Hace 3 días Bueno La UNAM Dijo en el comunicado Que al hacer la revisión De estos resultados Del examen En el que estamos hablando Los especialistas De la universidad Detectaron Un desfase Entre algunas De las plantillas De preguntas Y las hojas de respuestas Es decir La cajeteamos Este Vamos a ver Que vamos a hacer Y Víctor Que van a hacer Dicho desfase Que ya se tiene Plenamente detectado Y acotado Registró un impacto En el examen De 11.051 aspirantes Que aún no han sido asignados Sobre estos casos Se lleva a cabo ya Una revisión Y debido a las irregularidades Que acabas de mencionar Chumis Esta será la primera vez Que la UNAM Revisa exámenes Para entrar A instituciones De media superior O sea de bachillerato Como estamos Este ¿Qué es el CCH? El famoso CCH Pues no Es que hay muchas Este Ah bueno Hay adscritas Sí No nada más el CCH Igual hay varios preparatorios Y bachilleratos Que están adscritos La medida que tomará La UNAM Son Que la COMIPEMS Esta que Emitirá los nuevos resultados Este A la brevedad Con plena transparencia Y bajo la certificación De un notario público Y de los órganos De la auditoria Otra de las medidas Otra de las medidas que van a tomar Es la nueva asignación De los lugares A aquellos alumnos Que hayan alcanzado El puntaje requerido Para ingresar A uno de los planteles De estos bachilleratos Los 33,218 aspirantes Ya aceptados Por la universidad Tienen seguros espacios O sea Ya no hay problema ya Y durante el fin de semana Egresados de la secundaria A ver Denunciaron irregularidades Pero son 33,000 ya aceptados Y luego 11,000 11,000 Van a estar revisando Es que se les Ya ves que son como que por opción Yo creo que se les Se les movió la máquina El patrón Digamos Algo así Los resultados Entonces Entonces Lo que está diciendo Es que esos 33,200 que ya aceptaron Ya están fine Ya están safe Faltan 11,000 que están en stand-by Pero se va a revisar Exacto De este padre De esas como 5 Por error Así por error Entraron Así como le dieron A las malas Puras malas Quedaron buenas Bueno entonces Mira Son malas noticias Pero lo bueno es que ya están resolviendo Y nosotros estamos resolviendo Este primer bloque de programa Volvemos Después de este corte comercial A la segunda parte La Radio de la República Y su Chumel Torres Y nosotros Continuamos Señora Bonita No le cambie La queremos mucho La una En Grupo Fórmula Ahora si ya está Ahora si Estaba hablando con nadie Lo estaba escuchando señor Se está escuchando Ok Tienes un comentario muy bonito Dice Claudia y Yasmin Molina Son un trío de bobos Aparentando ser intelectuales Solo impresionan a la gente Que no tiene nociones políticas Pero realmente me he decepcionado Muchísimo de tu objetividad Y de tus supuestos conocimientos Y tiene toda la razón A ver a ver a ver ¿De quién hablamos? ¿De quién hablamos hoy? Diablo ¿Cuándo aparece esos comentarios? ¿Cuándo aparece esos comentarios? ¿Cuándo aparece esos comentarios? ¿Cuándo hablamos? No, ¿Por qué tiene? Digo, está en su derecho Claudia No, está en su derecho También está mi derecho Tiene toda la razón Tiene toda la razón Este programa nomás Lo de gente que tiene un pésimo gusto Este, que la verdad No le importa la situación En su país Y como le dice Y sobre todo Que le da asco La objetividad Pero ya tenemos 1,372 personas De hecho, mira A ver Muchísimas gracias Por su mal gusto Y por ser básica Objetividad ¿Qué sientes? No, no, no ¿Verdad que digo? No puedes Una grurita No, está horrible Es horrible Dice Exacto A Salia Yudit Dice Ahora sí en la UNAM Boleta por boleta Sí Te voy a espantar El rating un poquito Está como muy alto A ver chicos Necesitamos que se Descogestiono un poquito Las redes Entonces voy a estar Haciendo así El Facebook Live Porque estamos muy altos Sí, sí Hay que bajarle El rating Oye, este Dice Nunca los he ofendido Y nunca me saludan Ana Lucy ¿Hazan el spot? Sí Sí Sí, sí El rey de chocolate Pero dar contexto, ¿no? No, no Va a empezar La realeza La realeza Ya vamos para Veracruz Mi querida Carol Agones Si se quedan un ratito más En el Facebook Live Después del programa Ahí vamos a estar anunciando Las fechas Y cómo Donovan Vladimir Que hoy es su cumpleaños Que lo felicites por favor Muchas felicidades Mi querido Donovan Pásatela muy chido Jox Aguilar Martínez Dice ¿Qué más se puede esperar Es la Venezuela Los sistemas escolares? No, güey O sea, la UNAM es una chingonería, güey Y ¿sabes qué pasa? A mí se me hace muy padre Que las instituciones Reconozcan que Güey, pues la cagué Está bien bien Qué bueno No pasa nada, güey Aparte es Todo el mundo tiene su lugar No va a haber ningún problema O sea Está bien, güey ¿No? Sí, sí, sí Es la Ser transparentes En los procesos Ayuda bastante A formar A los alumnos Que van a entrar Dice Gary Carrillo Que si vamos a ir a NotFest Para adorar al Dios Sí, este Paco C.P.A. Tómate con unos boletitas Mi padre Este Ay, se le caían unos boletos, señor Exacto Bueno, ya estamos A 30 segundos De regresar en el programa Chicos de Facebook Live Queden su ratito con nosotros Para discutir Las fechas Los promenores Aquí echar El cotorreo sabroso La chacota Como dice mi abuelita La chanza Y la vacilada Dice muy preciosa Dice Quepo en la nueva voz De la rara de la república Dice Obviamente Iram Chars Ahí cabemos todos Iram Chars Después de trabajar Ni idiota En vez de estar ahí Merezando el tiempo Vamos a empezar Vamos a empezar La una En Grupo Fórmula Ahí lo tienen ustedes La realeza de Jalisco Abriéndose de Jalisco Como un Lannister Lo haría En la Con ese armiño Al hombro Que ya sabemos Que es armiño Lo que está usted Viendo en su pantalla Y si no se lo describo Es efectivamente Una imagen Desde Jalisco Para el mundo Difundida por Ve los cantos No es Pedro No es Pedro Sola No es Pedro Sola Se parece bastante Pero no se nos mostraba En redes sociales A Enrique Michel Velasco Quien es el dueño De la compañía Dulces de la Rosa Exactamente Los de los mazapanes Y los paletones Y como un paletón Estaba celebrando Su cumpleaños Sesenta y seis Nada más Y nada menos Que vestido De rey Paletón Mira Yo tengo amigos Osnacos Me junto con Diego Alfaro Con el Kiotz Este soy amigo De Ricardo Morena Pero jamás Jamás he visto Alguien Y soy conocido De Cayidacha Lo he visto Alguien vestido De por favor Señor Bueno Michel No solamente Es el dueño De los mazapanes Es también Afiliado a Morena Quien anunció Su respaldo Al proyecto Del dirigente nacional Del partido Otra vez Mi cabecita blanca Y aspirante A la gobernatura De Jalisco Esta persona Quiere ser gobernador Y con este tipo De cosas Horribles Y nacas Seguramente lo valoran Este Pero se dejó Acompañar De clarines Y trompestas Mientras vestía Su capa de terciopelo Que su cetro Que su corona Y nada menos Que Quien le cantaba Los mañitos Osvaldo Por favor Edith Márquez Edith Márquez Un mensaje A mi querida Edith Márquez Le pagó una especie Le pagó como Que se te caiga La cara de vergüenza Caja Y cajas de mazapanes A ver Así rápido Es como la gana Torroja pero con testosterona Imagínate que llega alguien Y te dice ¿What? No perdón Y te dice alguien Oye Este ministro que Cantan las mañitas En el cumpleaños De un señor Ah seguro Y llega Vestido de rey Corres Avientas el dinero Y dices Oye ¿Sabes qué? Es que No 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 La señora Es profesional Se paró No No se rió en su cara Muy importante No reírse en la cara De un señor Vestido de rey Está vestido de rey Ajá A mi mi onda es más bien Es Yo le hubiera dicho Oye Te cobré por cantar amiguitas No por Y no era de disfraces Digo ya comprobamos Que no era de disfraces La piñata Si había dos Dos tres invitados Que parecían Ahí medio mostrón Pero que Igual es Hay que aclarar Algo importante Realmente ese señor No es todavía Un candidato Está festejando Es muy gracioso Y además De la casualidad De que está afiliado A Morena Y por casualidad Me refiero Que es doblemente Más gracioso Ay perdón Mi objetividad Se me está yendo No olvídate No hay nada mejor Que festejar Tu cumpleaños Con familia Y amigos Les comparto esta foto Con uno de mis hijos Mis tres hijas Y dos de mis nietas Dice El caption que acompañaba Esta fotografía La instantánea La instantánea Víctor Estamos trabajando Para hacer un partido Competitivo Me interesa que haya Un cambio radical en México Y pues sí Si se dan las cosas Lo aceptaría O sea se refiere a la candidatura Pero ahorita No es el tiempo Dijo este señor En una entrevista Para este subastión De la objetividad Radio Fórmula Y aparte dijo Tengo que sentir culpa Nada Soy un hombre Que ha trabajado Muy apreciado Por su familia Muy apreciado Por sus amigos Me puedo disfrazar De doctor Simi Si me da la gana Yo la apoyo Yo la apoyo Es su cumpleaños Puedes divertirte La verdad es que es su cumpleaños El alboroto ahorita Es que por todo el mundo Le está buscando Tres pies al gato Y más si es algo Que tiene que ver con Morena Porque nos encantan Los likes y los clics Y lo que ustedes quieran Pero la verdad es que El señor está festejando Su cumpleaños Se puede ir en tanga Si le da la gana No se quedan Si es cierto Es cierto Porque la verdad es que Se anunció Y ahí es una cosa Que voy a confesar Se va uno con el titular Y dicen Aspirante a la gobernatura No se que Y dices tú ¿Cómo así? La verdad es que Está Minis Ni va a ser gobernador Es de Morena Pero En realidad Lo que está pasando ahí Es Estás grabando su cumpleaños Lo puede hacer como quiera Si lo lapidamos En las redes sociales También Él se vistió de rey Que no ching Pero Antonio Atolini Dice Me da la razón Dice exactamente Le están buscando Tres pies al gato Gracias Atolini Nadie más que tú Para defender a Morena Gracias Atolini Muchas gracias Por Aquí no está Ricardo Digo Está más presente En el Radar de la República Que en el Conochaires Lo lo se nota Sabe dónde están Sabe dónde están los números Sabe dónde está el rating ¿Verdad? Pero vámonos A otra persona Que de verdad Ella sí se debería vestir reina Porque es la reina De todos los maestros Y es la más Y nada menos Que el enviado del infierno Este Elba Esther Gordillo Ya que En un comunicado Este Que se difundió El pasado domingo Los abogados De la maestra Y acólita De Luzbel Elba Esther Gordillo Informaron que El viernes 4 de agosto Los médicos Intervinieron de inmediato Para que la maestra Pudiera recuperar La conciencia Después de sufrir Un desvanecimiento Que Después de caer del cielo Conciencia que perdió Después de quitarle Tanta lana A tantos maestros Ahora Esperemos que Pero la Miss Fue sometida A estudios A estudios para saber Cuáles habían sido Las causas Ya más de un año La ex lideresa De 72 años De edad Presenta Aparte de posesión satánica Hepatitis viral Tipo C Hipertensión arterial Sistemática secundaria A la insuficiencia renal Moderada que padece Dos aneurismas Seculares en el cerebro Y solo tiene Un riñón Una mula vieja Una yegua blanca Y una buena suegra Y uno que otro Viejo güey Oye Está muy malita La maestra ¿No? ¿Qué tendrá bien Más bien? La cara ¿No? La cara ¿No? A lo mejor Se ponen Están medio enjuta ¿Sabes? Con tanta Todos los órganos Debe tener en la cara Imagínate Si te haces La cara Su permanencia En un hospital Por un tiempo Tan prolongado La expone A enfermedades hospitalarias Que podrían ser fatales Dado a su condición Que son los recibos Del IMSS Monorrenal Al haber donado Un riñón Años atrás Imagínate Donó un riñón O sea Hay una persona Que tiene el riñón No Le donó un riñón A uno A su exesposo ¿No? Que falleció De todos modos Pero creo que ella Le donó un riñón Sí Salvo que esté equivocado Sí Pues sí Lo que no tiene es riñón Su equipo de abogados Solicitó formalmente Que por favor Otro juez Tome el caso Porque existe una supuesta Animadversión A su persona También pues se cosecha Lo que se siembra E insisten Que la maestra gordillo Requiere enfermería Y atención médica Permanente Y un exorcista Y es muy mayor Y no La verdad es que mira Si está enfermita Es una persona Sin alma Y corazón Pero también Este merece Una atención Adecuada Y aunque Los duela Este De verdad Sí deberían de tomarle La mejor Porque puede pagarlo Entonces Otra que pudo pagarlo Fue mi querida Xochitl 3 ¿Viste el cambio? ¡Carra! La caicerinha Pero la que sí le dieron El perdón Fue a la amante bandida Xochitl 3 Pues se queda en libertad Después de pagar Una fianza de De ¡Ja, ja, ja! 40 mil pesos A pesar de que se declaró Culpable del delito De enriquecimiento ilícito Pues las autoridades Consideraron que Sus ingresos No concordaban Con sus bienes Los cuales superan Los 4 millones de pesos A ver Aguántame Aguántame tantito Sus Sus bienes superan Los 4 millones de pesos Y luego le dijeron Oiga señora Usted se está Enriqueciendo ilícitamente Pues sí La niña dijo Sí Ah bueno Aquí tienen 40 mil pesos ¿Cuánto trae? Y ya está libre Pero además el delito Pero además escucha el delito Esto tiene que ver con Enriquecimiento ilícito Dios de mi vida Pero es que esto tiene que ver Con el nuevo sistema De justicia penal Digo ahorita vamos a A comentar esa parte Pero sí digo A mí también me parece una O sea por Ya dijo que es culpable Dios de la vida Pero además El A mí me saca mucho de Es Enriquecimiento ilícito Tiene más de 4 millones Y le cobras menos del 1% Exacto No Ya se puede No se preocupe Es que muy honesta Confesó la verdad Y estamos muy arrepentidos No La bondad Es un gran valor Las audiencias en su contra Fueron de forma privada A petición de la defensa Algo que la ley contempla Cuando se pone en riesgo La intimidad De las personas Acusadas de algún dolito Y los cargos 20 millones ¿Qué? Perdón ya Xochitl 3 Habló con la fiscalía De Veracruz Y reveló estar dispuesta A declararse culpable De enriquecimiento ilícito Y dijo que fue engañada Porque también es culpable Culpable de amar Está padrísimo Carla Estrada Si nos está escuchando La novia culpable de amar Culpable de amar Yo jalo Buena pal Está padre Era bueno palpetate Pero No Ajá Sí Era buena Buena palpetate Y mala pal escape Exactamente El juez de control Ratificó la declaración Y le impuso una pena De dos años de prisión Tras considerar que Xochitl 3 Aceptó su culpabilidad Y se dijo dispuesta A ayudar En las investigaciones Que quien yo les he hecho Una mano Ay con mis 40 millones De pesos Pues algo les podrán Este Asistir Así es Como les comentaba Hace ratito El nuevo sistema De justicia penal Existe la ejecución De acuerdos reparatorios O sea es decir Que el recurso Denominado como Procedimiento abreviado En el que un acusado De delito patrimonial Puede declararse culpable A cambio de que se le imponga Una pena menor Entonces Esta señora Al ser una pena menor A 5 años La que le tocaba a ella Por el delito Que le estaban inculpando Los abogados de 3 Solicitaron que se le cambie Por una condena alternativa Como una fianza Y que acuda a firmar Cada semana el reclusorio Entre otras medidas Que mande ahí su PAC Exacto Pena que te agarren con Duarte Esa sí es una pena Exacto No Aquí dice Pablo Montes Muy desartadamente Dice que el acuerdo Fue que devolvía los 4 millones Y aparte la multaron El problema es que está libre O sea Bueno no Se le dieron 2 años Mira y dice después Caro 2 Bueno Y Caro Lagunes dijo Mira Este es un Este Ejemplo real De que la verdad No será libres Chicos Siempre diga la verdad Y miren Van a pasar Este Por las puertas de la cárcel Ahí Sin mancharse Como dice mi viejito santo Arturo Nicolás Baltasar Por último abogado De Xochitl dijo que Durante el juicio oral Que se desarrolló En contra de la exfuncionaria Estatal Aparte la exfuncionaria Dios de mi No quedó demostrado Que esta haya sido amante Del exgobernador de Javier ¿Quién tiene la ¿Quién tiene el estómago para decirlo? No Aparte es Oye pues Es enriquecimiento ilícito Te robaste cuatro millones Ah pero Oigan no es amante de Duarte Es que hay niveles Chumel Hay niveles Yo si lo aclararía Yo si lo aclararía Es que tú no sabes Si me hubieran Este Acusado de Podrías ser ladrona Lo que tú quieras Pero jamás Pero jamás me echaré Pero jamás me echaré un prista No jamás No por lo menos Tiene un poco de decencia En ese corazón pútrido Y esos corazones pútridos Agradecen su permanencia Señoras y señores Nos quedamos un ratito En el Facebook Live Para anunciar las fechas Y platicar un poquito Agradezco a todos Nos vemos el próximo martes A la una de la tarde En la radio de la república Joaquín Habitamos los chavos ¡Vámonos! La una En grupo fórmula Sí Entró Bien Entró así Oye ahora siempre Da la alegre ¿no? Vámonos a Facebook Live Amigos Ya estamos en Facebook Live Mira aquí me decía alguien Que no era la Que no le había donado El riñón A Elba Ester A su esposo Pero sí Acabo de De checar que sí Efectivamente Sí Mira Elba Ester donó un riñón Ya estaba preocupado Porque había una persona Por allá Que anda con el riñón Dice el Elba Ester Aquí dice Mira Falleció el esposo Arturo Montelongo Y sí fue Fue el primer esposo De Óscar Delgado Tiene un súper comentario Aquí que dice Desgraciadamente en México La cárcel La cárcel es para pobres Y pendejos Híjole Eso sí ¿Va? Muy bien Dice Me gustó mucho hoy Qué gran programa Dice Eduardo H&M Muchas gracias María Grajales Un beso y un abrazo Bebecito Pau de Schmidt ¿Cómo estás? Bebecito chulo Dice La Lady Chacal No sé cuál es esa Hablen sobre ríos Así empezamos el programa Jorge Pues también tu hijo También llegas tarde Válgame Pues también lo llega a tiempo Espéreme Este Saludos a Mexicali Y vámonos rápidamente Con las fechas Que tenemos Para ustedes En la Exacto Ya son Millenials bonitos Millenials bonitos Ya la señora Ya está Y señoras enojadas Que nos ponen cosas ¿Sí va? Sí ¿Por qué se enoja la gente? No pasa nada A lo mejor ahí Ya llegan los niños Ya qué huevo Otra vez No más bien Ya tienen los niños Todo el día en la casa Están de vacaciones ¿Cómo se nota que no tengo hijo Que yo sepa? Este Pero esas son las fechas Para que vayan Apoyen a esta causa Nos den dinero Y apoyen a esta noble causa Que es Presentarme a amigas Porque estoy muy solo Plaqueta me está viendo Con ojos de furia Güey No ¿Cómo no? Es así de Cosificador Maldito Este Tenemos en Veracruz Este viernes Este viernes Estamos en Veracruz Veracruz Estamos este viernes allá Y después nos vamos directamente Hacia Culecán ¿Sí? Sí señor El sábado Culecán Exactamente Como parte del festival Miller Y en Veracruz Vamos a estar en el barecito En Cancún El quince de septiembre Para que vayan a celebrar El grito con nosotros Tenemos en el teatro Xcaret Que padre eso wey Sí está bien padre Y después Se me está bloqueando Después El veintisiete El veintitrés Pero de septiembre Estamos en Tijuana También en el festival Miller También en el festival Miller El veintinueve de septiembre Estamos en Guadalajara En el teatro Galerías Y tenemos también En principios de octubre Sí Está en grande No está padre Pero sí El seis de octubre Tenemos Monterrey Y Acabo de decir A ver Brenda Rangel Ay Dios de mi vida ¿Cuándo vas a estar? ¿Cuándo vas a Guadalajara? Así A ver Brenda Rangel Teatro Galerías En Guadalajara Veintinueve de septiembre Ya Exacto Este Mérida no nos han invitado Este Vamos a Chihuahua No, no voy a Chihuahua Fíjate Sí, Mérida Mérida está en diciembre Ya estamos terminando De cerrar Y hay una fil ¿No? Hay una fil Pero vamos a fil Y vamos a la de Monterrey Y a la de Guadalajara Exactamente Ahí vamos a estar En Guadalajara Y en Monterrey Para las respectivas Ferias del libro Vamos a estar presentando Obviamente El éxito ¿No? De este siglo Que es la La historia de la república Digo, ¿cuál es? Este ¿Dónde podemos ver las fechas? En Twitter En nuestros Facebook En Facebook Estamos poniendo todo Pidan y se les dará Dicen este Dicen Te presento amigas En San Luis Potosí Y me dejas robarte a Oz Acepto Acepto Mientras no me lleven A los burritos Un besito Un besito a Alejandro Achampi Nogueira Hasta allá Los extraño mucho chiquillos Los quiero muchísimo ¿Cuándo he estado en México? Acabamos de estar en Estado de México Ay, Dios de la vida Estaban lloriqueando Ay, es Interlomas Es Estado de México Ahí está No, muchachos También está carnitas Quiere que vaya a su casa ahí Estuvimos en Interlomas Este fin de semana Tu padre, ¿no? En el Medomex Fue padrísimo Muchas gracias a la gente que fue La pasamos De verdad increíble Dice Sacarás edición aumentada De la historia No, aguántame Si duramos un chorro Escribiendo Monique Mona Pascualito Dice que los tres son muy lindos Muchas gracias Vamos a Guanajuato Pues cuando nos inviten Se nos acaba el tiempo Señoras y señores Muchas gracias por escucharnos Esto fue el Arroyo de la República Le agradezco muchísimo A Osvaldo Cusares Víctor Hernández Migab Ricky Choche ¿Qué pasó? Ah, este Y a todo el equipo Que nos ayuda A llevar a cabo este programa Nosotros nos vamos Y nos vemos el próximo martes En punto de la una de la tarde No se pierdan Este viernes Chumel con Chumel Torres Este jueves El Pulso de la República El próximo lunes El Pulso de la República también Ya, vámonos Vamos Ya, hicieron el zoom